amigos muy buenas tardes aquí estamos en atoyac de álvarez guerrero en un lugar que se llama se me olvida el cuyo es una con una enramada que se llama el cuyo aquí en atoyac de álvarez guerrero aquí pueden venir a divertirse a convivir aquí viene de todo tipo de comida y luego pueden venirse a bañar aquí al cuyo en el río este atoyac de álvarez guerrero este río viene de más allá de en la montaña de la sierra de ahí viene y este y baja por aquí pasa llega hasta la hacienda de cabaña pasa por san jerónimo llega a la hacienda de cabaña se ha hecho ser estero así que hasta llegar llegan estas aguas bonitas aquí pueden venir a divertirse a pasear con la familia comer si no quieren llegar a la cabaña a la ramada pueden entrar a su hielera con sus cervezas y convivir aquí en el agua miren a todo dar aquí andan las personas bañándose está muy bonito así que desde la costa grande del estado de guerrero en atoyac los saludamos y los invitamos para cuando quieran venir a divertirse a bañar a vacacionar por acá acá los esperamos con los brazos abiertos en la costa grande del estado de guerrero la enramada el cuyo así que miren vean cómo se bañan las personas se bañan aquí las personas los niños está muy bonito el río ahorita no ha crecido no ha llovido mucho por eso está el agua limpia pero cuando este río este llueve para arriba nombre trae muchísima agua y crece super hondo así que miren vean a las personas bañándose conviviendo aquí con la familia a todo dar así que cuando gusten y quieran venir a visitar atoyac del vez guerrero pueden venir aquí a bañarse en el cuyo aquí está muy bonito se pueden divertir así que saludamos a todas las personas a todos los amigos de todo el mundo que dios los bendiga a los suscriptores de finca anahá y a toda esa persona que no se ha suscrito a nuestro canal les pedimos que se suscriban que nos den un bonito like y compartan para que lleguemos a más personas y este vídeo se vea en todo el mundo y cuando alguien quiera venir de vacaciones a divertirse a vacacionar miren aquí es buena opción atoyac de alberto guerrero en este río tan precioso es tan hermoso así que nos despedimos dios los bendiga que la pasen bien y este ahí saludamos a las familias vecino 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 castro que se anda mañana por aquí vean conviviendo con bebiendo y pasándola bien así que nos despedimos desde atoyac de alberto guerrero somos finca anahá y dios los bendiga y que les vaya muy bien adiós